Watch ese vato, carnal, se llama Jips ahí, se ve que trae Che, algunas veces sí, me he topado su material, se ve que trae, deberíamos de contactarlo, ¿no crees? Simón, creo que es de allá, de México, y ahorita también en Guadalajara, yo voy pa' allá a ver si lo topo Pues si te lo topas, y a ver si sí quiere venir, que se venga aquí al estudio a trabajar algo Simón, que van a hacerte acá, watchalo Desebreta Records, como ya acostumbré, ya te lo sabes Rante bajo, crystal sound, en algo que represente Esto dice más o menos así Timente cama que tiene el control tan cabrón de este flow como yo, hey No es que se me sube el ego, pero saben que pocos tienen el don Y es que de los pocos raperos que hay en la city saben que yo soy el mejor Ah, perro me atrevo a decirlo, pues mi talento me respalda Tú puedes hablar lo que quieras, que eso al fin y al cabo, güey, se me resbala Yo sigo fluyendo en el beat, nunca freno, soy Terry, la bonta en la NASCAR El nuevo talento de la nueva escuela, cabrón, apunta bien la placa El nombre del próximo que va a pegarla Así es como voy a sonar en tu cuadra Desde Moscó y a Tecamac, pasando también por la Ribera Maya Voy a estar zumbando con toda la banda que apoye mi causa Que tumbe la casa cada semana con mi música maja Cuando me pague mi un sueño, créeme que me voy a comprar la Yamaha El macerati y mi casa, con vista al mar Para que todas las groupies le caigan, hey No me juzgues porque me gusta a mi siempre soñar Créeme que estoy trabajando muy duro para poder esto lograr Que cabrón, no voy a frenar, que cabrón, no voy a frenar Créeme que estoy trabajando muy duro para poder esto lograr Y quién, quién me va a parar a mí Si aquí yo no tengo competencia No hablo con ego, solo hablo la realidad Dime en verdad, contra mí, quién se va a enfrentar Y quién, quién, quién me va a parar a mí Si aquí yo no tengo competencia No hablo con ego, solo hablo la realidad Dime en verdad, contra mí, quién se va a enfrentar Que cabrón, no voy a tocar No hablo con ego, solo hablo la realidad Prohöso Quarón